Un balón para Juninho, Juninho pernambucano, Juninho pernambucano jugándola, jugándola en ataque, la selección brasileña, Tiki, Taka, la área de la selección japonesa, va a meter ese balón, la intentó tocar ahí, Ronaldo, la irón que se quería llevar Inamoto, ha cortado Juninho pernambucano, falta de Inamoto, es Berto Melo, lateral izquierdo de dentro de Berlínio, el otro es Giverto Sipa, va a meter a Ronaldo, jugando por el balón, ¡oh! Robinho jugando ese balón, ahí está Ronaldinho, Ronaldinho le ayuda, le va a ayudar a Robinho, ve que es lo que hace Kaká, a ver que se inventa Kaká, Kaká, arriba, ahí lleva su derecha Tikiño, ahí sigue, ahí sigue, Robinho, el hombre que estaba jugando ahí, Romiño para Ronaldinho, Ronaldinho con el balón, ahí para Robinho, Romiño que juega para Kaká, Tiki, Tiki, Taka, Tiki, Taka, Robinho, madre mía, Robinho, de nuevo ahí para que la juegue también, le pega desde allí, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho para Ronaldo, 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 Ronaldo con el balón, dentro de Berlínio, Y para Kaká, 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 que vamos también, El Ipiq de León mete arriba para Ronaldinho, jugando ahí, una baldosa que empieza marchando, puede salir el disparo, se quiere marchar, mete el paso para Ronaldo, Ronaldo aguota bien para Juninho, ¡Uy! Otra parada, otra parada, otra parada. Un disparador, un disparador. Un disparador, un chico, Robinho. Robinho, 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 piquita, 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 piquita. Aguara, Aguara, Aguara para Calli. ¡Ahí llega la base! Para Ronaldinho, Ronaldinho con el balón. Ahí está jugando la Ronaldinho. Lanzamiento. Para Ronaldinho. Ronaldinho vaya sombrerito como se ha marchado. Pasión de multitudes. Balón, balón, balón en ataque. Para que juegue Robinho. Robinho, el tiquitaca. Ya estamos. Ronaldinho, tiquitaca, tiquitaca, tiquitaca. Salinas. Ahí tienes Aves Santos. Aves Santos con el balón. Ahí jugando, jugando con el balón. ¡Tamara! ¡Tamara! ¡Gol! 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 ¡Tamara! ¡Qué bárbaro! El balón tratando de jugar para Ronaldo. Ronaldo con el balón. Ahí se va a Ronaldo. Ronaldo. Ronaldinho con el balón. Ronaldinho con el balón. Tiquitaca, tiquitaca. ¡Gol! ¡Gol! Un niño pernambucano para Ronaldinho. Ronaldinho con el balón. Ahí, 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 ahí. Va a llegar Pichinho. ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Gol! 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 Pichinho. ¡Gol! 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 ¡De yo Niño! ¡Vuelve a la Fumano! ¡Clairs! ¡Santil, te vas a perder! ¡Mira que viene acá! ¡Tapó para empujar! ¡Ojo, hasta Brasil, claro! Robiño con el balón... ¡Ahí se va a los pies! ¡Vaya apertura! ¡Vaya apertura! ¡Vaya apertura! ¡Silberto Nero! ¡Gol! 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 Buscando arriba a Robinho, Kevin, le falta el gol, chuta, la sacó perfectamente y balón a la córner. Ah, es una boleada. Juninho Pernambucano, otra vez. Eso es. Alex, cuidado que se va, Alex Santos que quiebra para fuerte. De la selección japonesa, Gilbert Tomero con el balón, ahí suma Robinho, 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 Robinho. Almodóvar, galón para la selección japonesa. De montón. ¿Qué es lo que es la ruina? ¿Qué quiere buscar la ruina? No es la ruina, pero es que... Bueno, ahora dice Ronaldo, 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 golazo. Gol de Ronaldo. Había consultado con la banda, había consultado a la banda, ahora viene. ¿Te quito, no te quito? En tierra, no, y aquí han despertado a Losos. Han despertado a Losos. Y ya van por el temprano. Tres de primera fase, uno de octavos, cuarto, semifinal, final, ahí le pega Nakamura. Entre Japón, ahí está. Tamada, Tamada por debajo de la tierra, perfectamente el balón. No, fuera de juego. ¡Fuera de juego! ¡Que viene aquí el Joguro!